Familiares de don Bernardo José Ramos, originario de Masaya, están solicitando la libertad de quien es considerado un reo político. La detención fue el 12 de octubre. Los abogados de Defensores del Pueblo están dándole acompañamiento a este caso. Los Defensores del Pueblo tienen a bien también manifestar que el caso de don Bernardo José Ramos Galo, de 64 años, él fue detenido el 12 de octubre a eso de las 10 de la mañana en el kilómetro 3 y medio carretera Masaya. Los familiares consideran o creen de que esto se debe a que él forma parte de una organización política donde uno de los directivos es este don Moisés Hassan Morales. Él fue detenido el día 12 a eso de las 10 de la mañana. No teníamos conocimiento de que él haya sido afectado de alguna manera y nos enteramos que efectivamente el día que él fue detenido fue golpeado hasta el punto que le deslocaron su hombro izquierdo. Eso aconteció y últimamente, bueno, si bien es cierto ya le están pasando lo que es la insulina en vista de que él tiene un problema de enfermedad crónica que tiene que ver con la glucosa, lo cierto es que en cualquier momento del día o de la noche él es llamado y se le aplican de alguna manera por lo que conocemos nosotros como tortura psicológica. El doctor Julio Montenegro denunció que en este, como en otros casos más, se mantiene la retardación de justicia. A raíz de esta situación, hasta el día 13 los familiares se vienen a enterar de que estaba en el chipote. Hasta el día 14 se logra introducir por un abogado en ese entonces, una abogada, lo que es un recurso de exhibición, pero como los movimientos son al estilo quelónico, de quelonio, es decir, decimos nosotros muy lento al estilo tortuga, ¿qué acontece? Nosotros hemos ingresado un escrito en compañía de los familiares hace dos días, se le dijo ayer de que todavía no estaba listo, llegaron hasta hoy, y hoy el Tribunal de Apelaciones le dijo que como hay un orden de apelación y hay un recurso de exhibición que ya se había introducido desde hace varios días atrás, que por esa razón no emitían un nuevo mandamiento. Pero yo preguntaría si la persona hasta el momento, después de las 48 horas que se cumplieron el lunes a las 10 de la mañana, ha sido liberada, ¿por qué hay obstáculos en que el Tribunal emita un mandamiento? Son las situaciones que se están viviendo a diario de personas que son detenidas arbitrariamente y encima de eso el sistema judicial pues está retrasando los procesos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.